Kim Kardashian absuelta de difamación en el juicio de Blakshina. El juez la encuentra no culpable. Hola, yo soy Maffet y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, la señora Kim Kardashian puede respirar tranquila. El motivo se encontró que no es responsable durante la demanda por difamación que la señora Blakshina interpuso en contra de toda su familia, o al menos esto lo informado por el portal de noticias Página 6. Según los documentos judiciales adquiridos por dicho portal, la creadora de Skims no hizo ninguna declaración que fuera supuestamente difamatoria en contra de la señora Blakshina y mucho menos tuvo nada que ver en la cancelación del reality que tenía Shina con su pareja entonces, el señor Rob Kardashian, para la empresa I. Los abogados de Shina afirmaron anteriormente que todo lo que tenían que hacer era demostrar que cada acusada de la demanda, incluida Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner y Kris Jenner, tenían un papel responsable en la difamación de Shina, así como de haberse interpuesto dentro de sus intereses financieros o económicos. Sin embargo, después de analizar las pruebas y escuchar los comentarios que realizaron cada uno de los miembros de la familia, así como lo presentado por los abogados, llegaron a la conclusión que Kim Kardashian es el único miembro que simplemente no tuvo nada que ver en el asunto. Desafortunadamente esto no sucedió con el resto de las chicas, puesto que a Khloe, Kylie y a Kris se le pudo demostrar que hasta cierto punto interfirieron con los intereses de Shina, aunque desafortunadamente esto no significa que Kim esté libre de pecado, porque aunque Kim fue declarada no culpable de difamación, aún podría enfrentar cargos de interferencia intencional en su contra. Para aquellos que no estén familiarizados con este juicio, Shina afirma que la familia Kardashian-Jenner utilizó su influencia para evitar que ella tuviera una posible segunda temporada de su reality show para la empresa de E! reality que posteriormente fue cancelado. Sin embargo, Jeff Jenkins, productor ejecutivo de la serie y ex copresidente de Booming Murray, testificó la semana pasada que absolutamente ninguna cadena ni VH1, Lifetime o MTV estaban interesados en contratar a Rob y Shina o tenerlos dentro de su programación, por lo que realmente qué tanta necesidad tuvieron las Kardashian de bloquear el estrellato de Shina como supuestamente ella ha dado a conocer. Shina en este momento está demandando por 100 millones de dólares en daños económicos que supuestamente la familia Kardashian impidió que ella generara con su trabajo, además de todos los daños generados causados por la angustia emocional que esta mujer tuvo cuando dejó de tener trabajo. Mientras tanto, el viernes pasado, Michael Rhodes, abogado de la familia Kardashian-Jenner, intentó que se desestimara la demanda por completo, alegando que las afirmaciones de Shina eran realmente absurdas. ¿Qué sucederá? La familia Kardashian tendrá que pagar o Shina se quedará con las manos vacías. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.